De seguro cuando te hablan de vacaciones, lo primero en lo que pensás es en la playa. Y es que definitivamente, las playas son los lugares más agradables que pueden existir. ¿O no? Hola amigos, bienvenidos a Datos Express. Hoy te contaré las 12 playas más peligrosas del mundo, que de seguro no te van a dejar con ganas de ir al mar en las próximas vacaciones. Iniciaremos con Atolón Bikini en Micronesia. A pesar de las buenas vistas que te puede ofrecer la playa desde la comodidad de tu casa en las páginas de internet, no hay que dejarse engañar, pues es uno de los lugares más tóxicos que existen en el planeta. En dicho lugar, explotaron 67 bombas nucleares estadounidenses entre 1946 y 1958, pues este paradisíaco lugar era utilizado en esos años como un campo de pruebas nucleares de los Estados Unidos. Es la Gansbai en Sudáfrica. Al ser conocida como la capital del tiburón blanco, nos damos una idea de por qué es considerada una de las más peligrosas del mundo. Este tipo de tiburón es el que más peligro representa para el ser humano. Playa Cañaveral en Colombia. El país suramericano se hace presente en esta lista, ya que la playa ubicada en el departamento del Magdalena ha llegado a ser considerada la más peligrosa del mundo. Esto se debe a los fuertes vientos que se encuentran en la zona, los cuales generan que la corriente marina actúe como un río y pueda empujar a los bañistas hacia el mar adentro. Más de 200 personas han perdido la vida en el lugar. Kilauea, Hawái. Son parte de la costa dentro del Parque Nacional de Volcanes. Su gran atractivo es la arena negra. Pero su cercanía con el monte Kilauea, que ha estado en erupción continua desde 1983, hace que sean sumamente inseguras. La lava ha entrado en contacto con el mar en varias ocasiones, haciendo que la temperatura del agua llegue a los 110 grados, lo que hace que sea imposible nadar allí, y la hace apta para pelar pollo. La última erupción del Kilauea fue registrada en el 2020. En 2018, Hawái tuvo que declarar el estado de emergencia después de que la lava arrasara con 700 casas y permanecer durante cuatro meses arrojando magma. Cipolite, México. Se trata de una playa anuista en México, pero esto no es lo que la hace peligrosa. El nombre del lugar, en el dialecto zapoteca, es la playa de los muertos. Ya te irás haciendo una idea. Aunque suene un lugar tentador para que te vayas de liberal, este lugar también puede ser mortal. El agua del mar tiene corrientes subterráneas fuertes y potencialmente fatales, lo que hace que las aguas sean bastante traicioneras. New Smyrna Beach, Estados Unidos. Se encuentra en el estado de Florida a una hora de distancia de Orlando. Si bien recibe anualmente alrededor de 10 millones de turistas, es conocida como la capital mundial de los ataques de tiburones. Son 27 kilómetros de arena blanca, con hoteles de lujo y cabañas muy atractivas. Los amantes del surf visitan estas costas tentados por el tamaño de sus olas. Sin embargo, todos estos encantos pueden terminar en tragedia. Los expertos dicen que nunca se está a menos de 3 metros de un tiburón dentro del agua. Los más comunes son los aleta negra, aunque a veces también los hay martillo y tigre. Isla Fraser, Australia. Es la isla de arena más grande del mundo, situada en plena costa este de Australia. Sus aguas cristalinas, bosques tropicales, las dunas de arena gigantes y los paisajes que ofrece la convierten en un paraíso para los amantes de la naturaleza y de los lugares vírgenes. Sin embargo, puede ser muy peligrosa si no se toman precauciones. Sus playas están llenas de medusas. Es casi imposible meterse en el agua y nadar y salir sin picaduras. También hay tiburones. Y eso no es todo. En los 1.600 kilómetros cuadrados hay dingos, una raza de perros sumamente agresivos característicos de este país. Los ataques de estos animales a humanos han terminado en muertes. A mediados del 2019, el gobierno de Queensland se vio obligado a tomar medidas para controlar la población de ingos de la isla, agregar patrullas de guardaparques e imponer un programa educativo intensivo. No creerás que son perritos. Pero vení, regálame un like y te seguiré contando. Joe Patti Beach, India. Ubicada en Bombay, es una de las playas más peligrosas del mundo y una de las más contaminadas. La arena está llena de residuos, escombros y restos de embarcaciones. Basura y carbón son los protagonistas de la superficie y el agua. Esta costa de la India tiene materia fecal que llega por el sistema de desagües de una de las ciudades más pobladas del planeta con alrededor de 18 millones de habitantes y desechos industriales sin tratar. En 2011, un barco se hundió y derramó más de 60.000 toneladas de carbón, por lo que nadar en Joe Patti no es una opción. Ya que causaría importantes daños a la salud. A pesar de ello, es una de las playas más concurridas al año en la India. Esto debido a que ahí se lleva a cabo el festival hindú llamado Ganesha Shaturti en donde se honra a una de sus deidades. Isla Sentinel del Norte, India. En esta playa, el peligro no está en las corrientes de sus aguas ni tampoco el estado de alerta en la zona se debe a la fauna que la habita. El motivo que tiene a la playa de Sentinel Norte como una de las más peligrosas del mundo tiene que ver con el comportamiento de sus habitantes. Una tribu que no ha tenido prácticamente contacto alguno con el resto del mundo y que quieren continuar sin tenerlo. Visitar la isla del Sentinel del Norte en la Sandaman está prohibido porque los residentes en la zona suelen volverse violentos y empezar a atacar a quienes intentan llegar allí. Un dato a tener en cuenta acerca de lo establecida que está esta prohibición de ingreso al lugar es que la tribu de Sentinel ha estado viviendo en la isla miles de años bajo la protección del gobierno indio. Sin embargo, las leyes indias no se aplican a los sentineleses, quienes gestionan de forma interna sus propios asuntos. Por lo tanto, la isla puede considerarse una entidad soberana bajo protección de la India, aunque los propios sentineleses ignoran la existencia de dicho país y su pertenencia al mismo. Playa Shenzhen, China Cuando pensamos en playas peligrosas, pensamos en enormes corrientes de agua, animales que se comen a los humanos o criaturas que pican. Sin embargo, esta playa ofrece otro peligro totalmente diferente y que ha resultado en una serie de tragedias, el hacinamiento. El popular destino de vacaciones se llena tanto durante la temporada alta que es conocido por sus accidentes, como la gran cantidad de niños que se ahogan. De hecho, esta es la principal causa de muerte en China entre los niños entre 1 y 14 años. Morkenby Bay, Reino Unido También conocido como el lugar traicionero, Morkenby es peligroso debido a las arenas movidizas con las que te puedes encontrar, así como los canales cambiantes. Los lugareños han utilizado carros tirados por caballos y tractores para examinar el área, lo que ha provocado que la maquinaria se hunda en el suelo. Praia do Norte, Portugal Debido a su ubicación y dirección a la profunda trinchera oceánica, la playa norte de la ciudad tiene algunas de las olas más grandes del mundo. Incluso para los surfistas más experimentados que están listos para pasar un récord mundial, estas olas siguen siendo potencialmente letales. De hecho, algunas de las olas surfeadas más altas del mundo se encuentran en este punto de la geografía portuguesa. Su mar, embravecido y peligroso para andar o para darse un baño, es muy apreciado entre los surfistas, y aquí encuentran olas espectaculares. Para un ejemplo, la ola que surfeó el hawaiano Carret McNamara en noviembre del 2011, la cual medía 11 metros de altura. La mayor explicación sobre la formación de estas olotas es que este lugar se encuentra en el Cañón de Nazaré, el mayor desfiladero submarino de Europa con una extensión de 200 kilómetros y que llega a alcanzar los 5.000 metros de profundidad. Contame, ¿te quedaron ganas de irte a broncear a la playa? Mejor vete a una piscina o a un río o quédate en casa, qué sé yo. No olvides suscribirte al canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más Gatos Express. Gracias.